¡Suscríbete al canal! Como os enseño en el canal, en septiembre tendremos una nueva consola mini de SEGA, la Mega Drive Mini. Por otra parte, en el canal tengo tutoriales de Raspberry Pi con una Raspberry Pi 3B Plus y esta maravillosa cajita con aspecto de Mega Drive pequeña. Podríamos llegar a crear nosotros mismos una Mega Drive Mini auténticamente preciosa y con la posibilidad de ponerle todos los juegos que queramos. Para montarte un proyecto como este, hasta ahora en el canal, os había enseñado varios sistemas para Raspberry Pi que nos pueden ayudar a nuestro objetivo. Pero el que os traigo hoy es diferente. A mi juicio, es mucho más bonito y espectacular que los que conocemos hasta ahora, basados en Emulation Station como Recalbox, RetroPie o Batocera. Pues bien, lo que os enseño hoy es otra alternativa que, tal y como lo veo, es el complemento perfecto para tener tu propia Mega Drive Mini personalizada. Me resulta que me contactó el creador de esta obra de arte hace unos días y me explicó la historia de Blast 16. Parece ser que en 2017 el chico comenzó un proyecto para crear un menú estilo Super NES Mini para Android. Cuando lo tenía casi listo, se anunció que SEGA sacaría la Mega Drive Mini. El creador de Blast 16 llegó a contactar con SEGA ofreciendo su proyecto y SEGA realmente se manifestó muy favorable a ponerlo en la Mega Drive Mini. Pero cuando estaba prácticamente decidido, SEGA comentó que no tenía tiempo material de adaptarlo y hacer pruebas para su nueva consolita, por lo que no llegó a implementarlo. De hecho, lo descartaron el mismo día que se hizo público el lanzamiento de la Mega Drive Mini. Así que esta es la historia del que pudo ser el menú oficial de la Mini de SEGA, pero al final no lo fue. Por suerte para todos nosotros, su autor lo ha liberado en forma de imagen para Raspberry Pi en su web. Y os voy a enseñar la pinta que tiene. La instalación es muy fácil, pero de todas maneras, en unos días os traeré al canal un tutorial completo de cómo crearnos una Mega Drive Mini con Raspberry Pi y Blast 16 desde cero. Paso a paso para que cualquiera con unos mínimos conocimientos pueda construírsela. La instalación no tiene mucho secreto. De hecho, tiene en su propia web un manual muy completito que te facilita muchísimo las cosas. El menú tiene una pinta espectacular, la verdad. Tiene un aspecto de ser un producto acabado, ¿sabes? Para cualquier consola comercial. Y le gustaría a algún fabricante chino de consolas tener este menú en sus productos. Una de las cosas chulas que lleva es que es totalmente compatible con las cajas de RetroFlag, por lo que será instalar y listo. No hará falta instalar nada para que funcione el botón de apagado seguro, por ejemplo. El sistema que lleva debajo está basado en la distribución de Linux, Raspbian Stretch, lleva RetroArch y lleva los emuladores Genesis Plus GX y PicoDrive. Por este motivo, está preparado para correr emuladores de las consolas Sega 8 y 16 bits, como por ejemplo Sega Genesis, Mega Drive, Sega CD, Master System y Game Gear. Y aparte también podemos emular 32X. Para empezar, el arranque del sistema es bastante rápido. En más o menos 15 segundos tenemos la consola arrancada y funcionando. Siempre y cuando utilicemos una tarjeta microSD clase 10, como la que recomiendan en el manual. Desde el propio menú, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, borrar los juegos que hayamos puesto y que no nos interesen. Otra cosa interesante que lleva es que es compatible con mandos Bluetooth. Estoy pensando en un mando en particular que me parece súper apropiado para el proyecto de tu Mega Drive Mini hecha con esto. De hecho, el creador de Blast 16 recomienda este mando. Es el 8-Victo M30 Bluetooth. Os dejo el link en la descripción del vídeo por si acaso queréis comprarlo. Yo acabo de pecar y acabo de hacerlo. Lo recibiré en unos días. Y bueno, entre las cositas que podemos hacer desde el menú, desde el menú general, podremos cambiar el idioma del menú, cambiar el logo que aparecerá de Mega Drive. Podremos quitar la musiquita si nos molesta. Por cierto, la musiquita se la compuso un conocido suyo llamado Loop and Pixel. Os dejo el link en la descripción del vídeo del canal de este chico para que veáis el tipo de música que hace. Además de todo esto, podemos cambiar configuraciones de la emulación. El emulador que queramos usar, de los dos disponibles. Luego tenemos la opción de poner algún filtro gráfico, como el Bilinear Filtering, para suavizar los pixelacos. A mí este filtro, no sé, no me acaba de convencer, pero bueno. Hay gente que lo ve súper necesario porque no le gusta ver tanto pixel en una pantalla grande. Luego, otros filtros que hay, por ejemplo, para dar un aspecto más viejuno a la imagen. Y le podemos también poner marcos. Los marcos de toda la vida para tapar las bandas negras que salen en los laterales de los juegos así viejunos. En el apartado de Input podremos configurar los mandos, ya sean por cable o Bluetooth. Tiene soporte multitap, es decir, podremos jugar a juegos como Bomberman con cuatro jugadores. Esto no me ha dado tiempo de probarlo, pero el creador me comenta que funciona perfecto. Él sí lo ha probado. En el apartado Tools podremos barrar juegos, de alguno de los que hayamos puesto. Si no nos interesa, pues desde el propio menú podremos eliminarlo. Dicho sea de paso, para añadir los juegos podemos hacerlo desde un pendrive, de una manera muy fácil, que ya explicaré en el tutorial que haré en los próximos días. Otro tema que tendremos disponible es el de poder salvar hasta cuatro partidas en cada juego. También podremos hacer el backup, es decir, hacer una copia de seguridad de lo que es el sistema, con sus juegos, las bios, las partidas guardadas, etc. De tal manera que podemos guardarlo en un pendrive para tener la seguridad de que si nuestro sistema, por el motivo que sea, se estropeara, podemos restaurarlo en un tiempo récord. También podremos redimensionar las caráctulas de los juegos para que queden todas iguales y mejoren un poquito el aspecto general del menú. Podremos acceder también a RetroArch para cambiar configuraciones de nuestros emuladores. La verdad es que este primer vistazo que le he echado, da la sensación de estar todo orientado a que lo esencial, lo que podamos llegar a configurar, lo básico, se puede hacer con el mando que tengamos conectado y desde el menú. Eso sí, lo único que tendremos que usar un ordenador es para copiar los juegos y carátulas que queramos ponerle. Todo lo demás, desde el menú, podríamos llegar a hacerlo con nuestro mando, sin problemas. Me comenta el creador de Blast16 que va a continuar con el proyecto haciéndolo extensible a más plataformas. De momento tiene pensado hacerlo con NES y Super NES y se plantea el tema del Game Boy. En plan broma me he confesado que el objetivo que tiene con todo esto es que todas las calcasas de RetroFlag tengan su propio frontend espectacular personalizado. La verdad es que ardo en deseos de tener mis garras, esas creaciones y así poder enseñaros la pinta espectacular que puede llegar a tener, hacerte en casa un proyecto de miniconsolita con Raspberry Pi que acabé teniendo un acabado tan profesional gracias a las cajitas de RetroFlag y comprometido con este frontend tan guapo llamado Blast16. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!